El sorteo de Doctora Carola Lioti Aesthetics ya tiene 5 agraciadas, las conocemos en esta nota, conocemos sus nombres. Hoy realizamos nuestro sorteo como parte de los festejos de los 15 años de Doctora Carola Lioti Aesthetics en presencia de la escribana Ana María de la Sota y tenemos 5 ganadoras que se inscribieron a través de nuestra página web. Cada una va a recibir una tarjeta de regalo por valor de 500 pesos para usar en nuestros tratamientos. ¿Conocemos esas ganadoras? Como no, Alejandra Almirón, Viviana Patricia López, Noelia Salom, Agueda Ester Puente y Velasque Roxana. ¿En qué pueden ocupar esos 500 pesos? En nuestros tratamientos faciales y corporales hay todo un detalle que está en nuestra página, en las condiciones del concurso, pero van a salir, por supuesto, que más bellas. No es lo único que tienen preparado para festejar este aniversario, me imagino. Desde principios de año estamos haciendo una serie de actividades y promociones y regalos. La intención de este festejo es devolverle a la gente lo que nos han dado en estos 15 años, porque la confianza, el hecho de ponerse en nuestras manos, de acompañarnos, de elegirnos todos estos años, para nosotros es muy importante. Entonces, celebramos regalando. ¿Qué nos promete para próximos programas? ¿Algún tratamiento especial? Por supuesto que sí, les vamos a seguir mostrando nuestros tratamientos, que cada día se van modificando, van cambiando, nos dan grandes satisfacciones. Las pacientes están muy contentas, que para nosotros es lo importante.